Los cráneos exhiben sus cráneos como trofeos. Eso es muy poco higiénico e inapropiado para una excavación arqueológica. Pagaré a quien vaya a Titan's End para quitar sus cráneos de las picas. Ok. Creo que ya se va a ir a 10 a través del juego. Acaray, se fue el Goka. Pues hay que cambiarnos de party, güey. ¿Quién es el rey de la party? Como dice... Es el deber, güey. Salta de la party, güey, para que se la dé el guild más, güey. El turbulo es a unir. Ah, que caray. Me corren. Sí, ándale. Pagué mi compu. Ah, es la compu del Goka, güey. Sí, es la compu del Goka. Bueno, entonces... Cráneos eliminados. Ok, es para atrás. Tenemos los carros cerquitos. Ahora, ¿quién es el rey de la party? Sí. ¿Soy yo? Ah, qué carajo. Bueno, yo soy el rey de la party. Y el host de la partida. A ver si no se la guían por ser doble. A ver, vámonos, Goka. Tú manejas y yo te guío, güey. A ver si tú sí haces caso de las indicaciones. Ah, se fue el yes. Ay, cabrón. Espérame, me aventó el stack. A ver. Muy bien. Te voy a decir para dónde. Debe. Deja de estar ahí juntando cosas para vender. Ya, trépate tu carro. Vete derecho, Goka. No, pero ¿sabes qué? No, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, síguele. A ver si esta salida nos lleva, güey. Sigue derecho. Y por donde está el de B, vete, güey. ¿Está el de B? Ajá. Sigue por ahí. Y todo derecho, güey. Todo derecho. Llévatelo así, güey. Llévatelo así. Llévatelo así. Síguele, 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 síguele. Y luego aquí a la derecha. Por el camino. Por la derecha, güey. Sí. Sí. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Sigue esta pared y toda la izquierda. Rueda la pared toda la izquierda. Toda la izquierda. Toda la izquierda. Toda la izquierda. Uy, va el derecho. ¿Y te pasaste? También sigue. También sigue el rombo, güey. Alinea el rombo, güey. No sé, pero ahorita se viene. No sé, no sé, no sé. Está atrás de nosotros. Bueno, está ahí. Nada. Aguantan, aguantan, aguantan. Ya llegamos, güey. Ya llegamos. Ya, ya, ya. Y aquí están los racks que quería matar el... El Jess. ¿Qué pasó, güey? Ha! El Jess, bien entendido. Se botó y no se guardó, creo. Sí. No se ha levantado nada. Quitemos esta mision. Sí, tenemos que quitar los cráneos, güey. Quita el cráneo. Quítalo. Chingas. Me voy a invitar allí. Bueno, ya te sirvo de escudo, miento. ¿Dónde está...? ¿Quién te ha disparado, güey? Ah, ya lo vi, güey. ¿Y ahora aquí no se guardó mi... 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 Mi nivel 24? No, pues, te la pellizcaste, güey. Punto nivel 24, güey. Tener que va a hacer otra misión para subir de nivel 24, güey. Pero no me va a parecer que no maté esa... Porquería. Así es. No te va a parecer que mataste esa porquería, güey. Sí, sí. No te apures, ya que acabemos todo el desmadre, güey. Nos invitas y te ayudamos a hacer esa misión, güey. Porque a nosotros ya se guardó, güey. Por más que quiera reempezar la partida, pues ya se guardó. Ya se guardó la completa, güey. Recuerden que venimos a quitar cráneos. Vamos a matar gente. Primero vamos a quitar los cráneos. No, no, no tenemos dos cosas. Vamos. Aquí está otro cráneo. Lo malo de este juego es que... Es que hay indicadores de... De lugar. Ahí de objetivo y de lugar. Y el de lugar, pues este... Te dice aquí. Pero no exactamente dónde. O sea, es que alrededor. Y el objetivo, pues ese es exacto. Que lo malo de este juego es que... Pero tiene que estar aquí por los alrededores. Solo buscan calaveras. Que brillen en verde fosforescente. Aquí hay otra. Aquí hay un ratón de recarga. Aquí hay otro. Aquí hay otra. Ah, vamos bien, le damos 6, 6 de 10, calaveras, color verde, verde, calaveras, calaveras, caballeros. ¿Qué te parece si nos ponemos en marcha? Acuerden activar los postes, por si nos matan, aparecemos donde está el más cerca del activo. y 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 cuando te uniste la misión al juego no te dijo advertencia este jugador va más adelantada la misión o algo así no te dijo nada y claro que sí por eso estamos en profana por eso pero no te dijo una advertencia o algo así cuando te conectaste si pero me esta marcando como una polilla la luz esta hecha como no la guarde por eso entiendeme bestia y como te conectaste el juego que te dijo por eso y y y